La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy, en voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. 25 de abril. Es sábado de la tercera semana de este gran tiempo de la Pascua. Y hoy la liturgia nos presenta la liturgia de la iglesia. La fiesta de San Marcos Evangelista. 25 de abril. Marcos Evangelista. Y las lecturas son especiales. Es fiesta. Es uno de los grandes. Uno de los que escribieron. El Evangelio es Marcos. Lo saluda mi hijo Marcos. Dirá Pedro en la primera lectura. Y en el Evangelio tomado de Marcos prediquen el Evangelio a todas las criaturas. Marcos. 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 Es el escritor, pero antes es el discípulo. Y es el discípulo que tiene que luchar. Que tiene que crecer. Que tiene que tomar decisiones. La fe no deja tranquilos. La fe tiene que llevar a superar. A superar limitaciones. Me encanta a mí la historia que conocemos de Marcos. Es poca. Pero es suficiente como para decir el discípulo se hace. Por sus lazos familiares. Marcos. Pertenecía a la comunidad cristiana de Jerusalén. Sabemos por los escritos de San Pablo que inicialmente él acompañó a Pablo en sus misiones. Y después acompañó a Pedro. Quien lo llamaba su hijo, como escuchamos hoy en la primera lectura. ¿Qué pasó con Marcos? Marcos. La tradición oral enseña que Marcos recogió en su Evangelio la predicación de Pedro a los cristianos romanos. Y que fundó la iglesia de Alejandría, la comunidad cristiana de Alejandría. Marcos. Un grande. ¿Cómo podemos llegar a ser nosotros si somos buenos discípulos y si aceptamos el gran reto de la misión? Prediquen el Evangelio a todas las criaturas. Es la misión de la iglesia. Es la única misión que tenemos como iglesia en la iglesia. Es la única misión. Hoy hablamos de volver a anunciar este Evangelio. Nueva evangelización. ¿Por qué? Porque a través de los tiempos, de los años, de los siglos, a través de nuestras correrías, como que vamos perdiendo lo esencial. Y nos hemos ido quedando y acentuando los ciertos valores culturales que son importantes. Pero que en muchas ocasiones ocultan realmente lo que es el mensaje del Evangelio. Hoy en el Evangelio de Marcos escuchamos no solamente el envío, sino el mandato. Es un mandato del que depende la salvación. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. Hay signos. Por sus frutos se van a conocer, nos ha dicho el Señor en alguna otra ocasión. Y los frutos tienen que ser signos de esta presencia salvadora. Y hoy Marcos concluye su Evangelio de la forma tan sencilla. Es la ascensión del Señor. Seguimos nosotros, sigue la iglesia. Ellos fueron y proclamaron el Evangelio por todas partes. Seguimos nosotros, el Señor actuaba con ellos y confirmaba su predicación con los milagros que hacía. Caray, yo no sé de qué milagros en nuestro tiempo. Pero sí, tiene que haber signos. Signos de una iglesia creíble para que el Evangelio sea creíble. Sí, sí, el Señor pudiera por sí mismo decir, muévete montaña. Pero ha querido hacerlo a través de testigos. Y eso somos nosotros. Estamos llamados a ser en nuestro tiempo. Yo le agradezco profundamente a Dios este día 25 de abril. El don de la vida, el don de la fe, el don del presbiterado, el don del episcopado. Hace ocho años este día, Él una vez más me consagró y me envió. Me consagró como obispo y me envió para cumplir, haciendo cabeza en su iglesia, el mandato que ya escuchamos. Todos prediquen el Evangelio a todas las criaturas. Y no nos extrañemos. Esta es nuestra misión. Esta es nuestra misión. No nos extrañe, pues, que estemos hablando a tiempo y a destiempo. En tiempos nuevos, formas nuevas de anunciar el Evangelio. Que incluye, como nos ha dicho el Papa Francisco hace unos días, incluye el testimonio necesariamente. Incluye la profesión de fe. Incluye, incluye el Crucifijo. Incluye la Palabra. Incluye el Evangelio. Recen por mí. Yo rezo por ustedes para que seamos buenos evangelizadores. Santos evangelizadores. Felicidades a todos los marcos. Felicidades a todas las marcias. Que tengan un día excelente. Felicidades a todos los videos. Gracias. Actúa.